Hola, muy buenas a todos y a todos, aquí está un nuevo vídeo de Lost Planet 3 y bueno, este podría ser ya el último capítulo de la serie, así que vamos allá, vamos a disfrutarlo a tope y a ver qué sorpresa nos depara. A ver, nos vamos a adentrar en Nushi, me ha muerto todo. ¿Tormenta de igles emperador detectada? Vamos, lentos pero seguros. Los puntos rojos en el radar, que muestran que hay muy buenos enemigos. ¡Suscríbete al canal! Ya es muy tarde, Peyton. He alcanzado el corazón de esta criatura. Llegas a tiempo para una demostración. Creo que voy a tener que dejar el mecha de momento. Cuanto más tiempo tenga para experimentar con el aparato del Dr. Kovac, más claro está su potencial. ¿Escuchaste su explicación en algún momento? Usa la E-Terms como resonador. Y como tú mismo me dijiste, este Nushi es la fuente definitiva de energía térmica pura. Creo que sería una antena perfecta. Veamos, creo que si hago esto... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Ese debe ser el corazón de órdenes Estamos a punto de llegar al corazón se supone ¡Vamos! 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 No estéis sin ejército pero yo reúno a uno nuevo El dispositivo ¡Ni un paso más, Peyton! ¡Vamos! Tengo una oportunidad para ser razonable ¿Qué tienes? ¿Una pinza? ¿Un taladro? ¿Y un soltador? ¡Yo tengo cohetes y ametralladoras! Ni siquiera sería una pelea Lo admito Esto no parece un combate muy igualado Bien Pues si quieres volver a ver la luz del sol te sugiero que bajes De acuerdo Pero con una condición ¡Peyton, no! ¿Tienes idea de lo que has hecho? He igualado las cosas He igualado las cosas ¡Has aniquilado la esperanza de la Tierra! No ha funcionado Esperadmos si está colérico ¡Esto es maravilloso! ¡Después de todo! ¡Tus amigos morirán! ¡Fracasaste, Peyton! Verás, coronel Lucy Aún está vivo Estamos en su corazón Un momento ¿Qué intentas? ¿Ganar tiempo? ¿Para qué? Para una mala idea más Vamos a matar a la Nus Vamos a matar a la Nus Me parece que dañar esos grupos de nervios llamados a mi cuerpos Estos voladores se disparan ¿Es este tu clase? ¿Quién hará atrapado en esta roca desértica tras matar lo único que hace posible la supervivencia? ¿Tanto odias a los tuyos, Peyton? Yo no soy de los tuyos, Aizenberg ¡Despotido! Supongo que esta vez que me tiene un arsenal mucho mayor Si estás dispuesto a cometer un suicidio absurdo ¿Podría mostrar a la raza humana contigo? Sigue ladrando, Aizenberg Aún no estoy muerto Muere 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 mu Piensa en lo que estás haciendo, Peyton. Estás luchando para destruir la mayor esperanza de la humanidad. Todo por una mísera vendetta personal. Me cansa ya oírte repetir lo de que el fin justifica a los medios. Tengo un par de amigos muertos que piensan igual. Y yo tengo 100 soldados de neve en el fondo de un precipicio que querrías llamarte hipócrita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Empiezas a asumir que no eres un héroe triunfante? Sabes perfectamente que Nevek vendrá por mí. No apuestes por ello. Creen que has muerto. En cuanto salga de aquí, reconfiguraré la antena. Podrías. Si no fuera porque miras, la ha hecho volar por los aires. Es un farol. Sin el repetidor. Quedaríais atrapados aquí. Sí. Hogar, dulce hogar. ¡Suscríbete al canal! Te felicito. Has logrado enfadarme. Tienes coraje. Como tu amiguita científica, pero también la maté. No ganarás. Te llevaré conmigo. No ganarás. Me arrastré durante lo que parecieron días, perdiendo más sangre de la que tiene un humano. No, Nushi estaba muerto. Había asesinado al dador de vida. No sabía si alguno de nosotros sobreviviría. Jim, Jim, cariño, ¿qué ha pasado? No, no, no. Miguel y Mira juntos eran imparables. Continuaron el trabajo de Soichi y construyeron los primeros armonizadores que imitaban a Nushi, purificando a Etern básica para estabilizar y prolongar la vida. Gracias a ello sobrevivimos. Pero sin Nushi para estabilizar el clima, el planeta se hizo vulnerable a la terraformación y a todas las pesadillas que llegaron luego. Ni nuestros mejores esfuerzos pudieron mantener el planeta en secreto. La tecnología del armonizador se convirtió en otro premio por el que luchar. Cuando la unidad Crimson aterrizó, se convirtió en una guerra sin fin. Gale decidió combatirles. Yo intenté mantenernos ocultos y a salvo. Pero nuestra lucha se prolongó durante generaciones. Un legado de sangre a nuestros hijos. Y nuestros nietos. Lamento que esta sea la vida en la que has nacido. Mi lucha termina hoy. Espero que vivas para ver su final. Perdóname. No, por favor. Jim. Arrestó un buen a mí. Leros. Está. Si hay alguien que merece descansar en paz. Es él. Oguag, mi viejo amigo. No temas. Le enseñaste bien. Las historias de mi abuelo son ahora las mías. Mi destino depende de mí. Y si todo pudiera terminarse. Darle la vuelta a la tortilla y recuperar el planeta. Tengo un plan. Tengo un plan.